Yeah, yeah, ayo, ayo, el Rampas King, yeah, 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 RK No pierdo la fe, escribo y no sé a dónde me lleva el camino, así que Seguiré y yo sé que no pararé, voy por mi gran sueño, no me rendiré Ya no pienso en el ayer, traiciones y yo lo sé Cuántos amigos tenía y ahora supe que nunca debí tener Obscuro ya está mi ser, ya no soy el de antes, sé que la calle 24, 7 balas y sangre Llevo en mi cuerpo, adicto al rap, no te miento, un año ya llevo en esto Cantándole al barrio, este es mi talento, te cuento todo lo que vivo y lo que siento No me rendiré, cargo mi fee siempre atento, pierdo la fe, sé que voy por más Ya me acostumbre, se ve, tiran y se van, con mi pluma mi libreta y clan Acti Pato para darle spam, siempre listo y firme pa' accionar Hasta la muerte yo pa' rimar, no pierdo la fe, sé que voy por más Ya me acostumbre, se ve, tiran y se van, con mi pluma mi libreta y clan Acti Pato para darle spam, siempre listo y firme pa' accionar Hasta la muerte yo pa' rimar Soy de un bajo barrio, cantar fue necesario, muerte sin un horario SM mi vecindario, mi jefa y la música, eso es lo primario Le damos lona al adversario Fiel a la H y a la P, aquí yo aprendí a perder, nunca me verá caer Ya no perderé la fe, tantas cosas que pasé, pero esta es la calle que me veo crecer Fiel a la H y a la P, aquí yo aprendí a perder, nunca me verá caer Ya no perderé la fe, tantas cosas que pasé, pero esta es la calle que me veo crecer Sin rumbo fijo, la rima siempre elijo, hacerás como acertijo Desde morro un canijo, la calle me bendijo, me enseño la vagancia Entre calles frías, adictos a la sustancia, fragancia de moda por toda la zona Güey come a la city que no la fía ni perdona, fucal que traiciona, la RK detona La gente me juzga, no soy mala persona Rapeo, de tono me levo, yo siento como mi sustancia y mi flow es muy cierto Camino en terreno, bajero y no miento, no pierdo la fe, menos me arrepiento De todo lo malo y lo bueno, gris entre locos, peligros, infierno La muerte perdida y de dinero, abierto, repleto de letras todo mi cuaderno No es raro, yo siempre les disparo, pago paro con paro Yo nunca lo hago por raro, los desenmascaro A los amigos falsos, se dicen ser reales, se voltean como los tazos No pierdo la fe, sé que voy por más Ya me acostumbre, se ve, tiran y se van Con mi pluma mi libreta y activado para darles Siempre listo y firme facción, hasta la muerte yo voy a rimar Tres noires Gracias por ver el video Mez